Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo webinar en Mictipper. Esta es la sesión número 2 del intensivo que tenemos de Acubox para el mes de marzo. Así que vamos a, en esta oportunidad, en el día de hoy, tenemos preparada una presentación sobre soluciones y escenarios de aplicación que vamos a poder tener en los distintos dispositivos que tenemos de la marca. Ahora vamos a repasar la línea de producto para que puedan recordar los modelos, si son multifamiliares, si son unifamiliares. Y vamos a ir viendo las aplicaciones y las características de cada una. Y las integraciones también que podemos lograr con diferentes sistemas que ahora los vamos a repasar. Vamos a poder lograr diferentes integraciones. Por su parte, Acubox es un líder en la fabricación de dispositivos para intercomunicación que se pueden aplicar en diferentes sectores, ya que tienen diferentes características que pueden cumplir los requisitos para trabajar en diferentes ambientes, bajo diferentes tecnologías, como ahora las vamos a repasar. Y lo importante es que pueden integrarse con los tres pilares de seguridad o tecnología que tenemos hoy en día, que son sistemas de videovigilancia, ya que pueden grabar su video, los intercomunicadores de calle pueden grabar su video en diferentes dispositivos, en un NVR, en un XVR, pueden tomar su video por ONVIF o por RTCP. Además de poder las pantallas interiores visualizar canales IP que estén en la red o cámaras que estén detrás de un DVR. Eso es importante. Ahí tenemos la integración con el sistema de videovigilancia. Por otro lado, con el control de acceso, ya que los dispositivos, como pueden ver ahí abajo, tenemos algunos modelos que son de reconocimiento facial. Todos incluyen lo que es un lector de tarjeta, bifrecuencia, ya que pueden leer tarjetas MyFair como tarjeta 125. Y por último, son integrables también con cualquier sistema de audio o sistema telefónico, ya que pueden trabajar por IP directa, llaman de IP directa de la IP del intercomunicador de calle a la IP del intercomunicador interior. Y también pueden registrarse como SIP en centrales telefónicas o en cualquier dispositivo que soporte este protocolo para poder integrarse con diferentes equipos o plataformas que usen ese medio. Hablando de las tecnologías, que esto es un repaso del jueves pasado, vimos algunas características básicas que tenían la mayoría de los dispositivos a Qbox, tanto intercomunicadores de calle como unidades interiores que integran lo que es inteligente artificial, algunos de los modelos, ya que tienen entradas y salidas de alarma, tienen ocho zonas de alarma, los paneles pueden funcionar como panel de alarma que se puede armar y desarmar, o se pueden integrar, por ejemplo, con sensores o con algún accionador que va a poder generar algún automatismo de hogar para encender una luz, encender un ventilador. Esas funciones pueden ser integrables en las pantallas interiores que utilicen el sistema operativo Android. Esa es otra característica y otra tecnología que incluye en algunos de los equipos. Otro servicio es la nube que ofrece a Qbox. Es un servicio de P2P para una aplicación móvil, para poder recibir el llamado en la misma, obteniendo video o la posibilidad de hacer una apertura de puerta. Eso también lo repasamos y lo vamos a ver más tarde. Seguridad de red tiene varios protocolos o codec que resguarda la información privada o información de red, de conexión. Eso está totalmente definido ya. Tienen varios protocolos que, bueno, nos permiten esa seguridad anti-hackeo, ya que hoy en día estamos trabajando mucho en redes. Entonces, es importante que los equipos tengan estos requisitos. Perdón, hay otra importante que lo comentábamos recién al inicio, es el protocolo SIP, que pueden interactuar con diferentes plataformas o con diferentes dispositivos para realizar alguna integración. Por ejemplo, darse de alta en el sistema telefónico de una empresa que ya tenga. Entonces, el intercomunicador podría interactuar con los internos ya registrados, sean analógicos o sean IP. Eso lo va a manejar la central telefónica. Y, por último, tenemos integración de tecnologías, ya que vamos a poder conectar, por ejemplo, en las pantallas, sensores o dispositivos de control de acceso. Tienen diferentes interfaces en las cuales nosotros podríamos, por ejemplo, conectar por Viegan un lector de tarjeta y controlar otra puerta en los intercomunicadores de calle. Bueno, si vamos redondeando un poco las familias de producto, que por ahí es una pregunta muy habitual. ¿Cuáles son multifamiliares? ¿Cuáles son unifamiliares? Hice esta parte de la diapositiva, de la presentación, para que quede claro cuáles son los modelos que vamos a usar, como multiresidenciales o multifamiliares, como le llaman ustedes, cuáles son residenciales o unifamiliares con un solo botón para una vivienda, por ejemplo. Las unidades interiores que tenemos o receptores que van a tomar esta llamada del frente de calle y la aplicación móvil que tenemos de Acubox, la cual va a derivar llamados y vamos a poder tener el video también ahí. Vamos a empezar entonces con los que son multiresidenciales. Acá tenemos los cinco modelos que manejamos de la marca Acubox y que son multiresidenciales, o sea, frentes de calle para intercomunicar con diferentes números, con diferentes departamentos o con diferentes viviendas, con diferentes dispositivos. Ven que tenemos el equipo X916, que es un tope de gama, que tiene reconocimiento facial, tiene cuatro interfaces de entrada y de salida a relé, tiene HDMI, USB, bueno, tiene triple cámara. Es un equipo muy completo para aplicaciones de alta gama. Después vemos el equipo R29, que también cuenta con reconocimiento facial. Es Android. También tiene lector de tarjeta, bifrecuencia. Tiene tres entradas de alarma y tres salidas a relé, por lo que puede manejar hasta tres puertas, por ejemplo, una entrada principal, una entrada de vehículo y hasta una tercera puerta de servicio podría controlar el mismo dispositivo, o sea que no necesitaríamos ni siquiera una controladora de acceso. Con el mismo equipo podríamos resolver ese tema. Tenemos el equipo R28A, que es un equipo muy similar, ahí ya no es Android, pero incorpora una pantalla de 4.3 pulgadas, también multifamiliar, con un teclado al ras, de la carcasa al ras, para poder hacer un llamado a cualquier número o a cualquier departamento. Vemos el equipo R29K, que es similar, lo único que reduce la pantalla que tiene el otro equipo, es sin pantalla, tiene lector de tarjeta bifrecuencia, con un teclado para marcar también cualquier número, y lo que tiene de buena la hora 20K, que es un dispositivo compacto, por si no tenemos mucho lugar donde aplicarlo, y que ya me están dando comentarios de que le funciona muy bien, porque es compacto y, bueno, pueden encuadrarlo en diferentes aplicaciones y en diferentes ingresos. Y, por último, hay un equipo que, bueno, funciona como multivivienda, ya que tiene 5 botones de llamado rápido, por ejemplo, podría ser para un edificio chico, o para un lugar donde haya varios departamentos en un mismo ingreso. Entonces, directamente desde esos botones, nosotros podríamos intercomunicarnos con la vivienda. También tiene una etiqueta para que nosotros podamos poner un nombre o una descripción de quién llamar. Ese es el modelo R26B. Si pasamos ahora a los residenciales, que acá quiero hacer una aclaración para todos los modelos, ustedes pueden ver ahí que tienen un solo botón de llamado, pero puede comunicar hasta con 8 dispositivos internos. ¿Qué quiero decir? Que nosotros cuando presionemos ese botón, podríamos llamar a una pantalla, o podríamos llamar a 8 pantallas, hasta 8, tienen la posibilidad de llamar hasta 8 pantallas, en simultáneo, lo cual nosotros después vamos a tomar la llamada desde los dispositivos interiores que estén sonando, y ahí ya tomaríamos la llamada y se cortarían las demás. Pero bueno, lo que quiero dejar en claro, porque siempre preguntan, ¿puedo poner 2 pantallas o 3 pantallas? Se puede poner. Se puede poner hasta 8, en diferentes sectores de la vivienda, por ahí hay algunas casas que son un poco más grandes, o quieren poner, no sé, una vivienda en la parte de atrás, si tienen un quincho o un garage, se puede hacer y pueden poner hasta 8 pantallas, llegando a la llamada en simultáneo a las 8. Además de la aplicación celular, además de lo que necesiten, puede realizar esa función. Todos los modelos que tengan un botón. Ahí vemos el equipo R26P, que lo único que no incorpora es el único modelo, y bueno, los dos últimos, que no tiene lector de tarjeta, pero sí tiene cámara, micrófono incorporado, o altavoz incorporado, con el pulsador para hacer llamada directa a una pantalla interior, o hasta 8, como comenté recién. El R20K, el R20A, perdón, que es lo mismo, tiene cámara, en este caso sí tiene lector de tarjeta, bifrecuencia, MyFerry de 125, y el botón de llamada para intercomunicar con la pantalla interior, o puede llamar, también es una consulta muy frecuente, pueden llamar directamente a una aplicación celular. En este caso, bajo la familia de productos de Acubox, pueden utilizar el P2P directamente hacia la aplicación celular. Desde los multiresidenciales, que fueron los equipos que vimos recién, pueden llamar directamente a una aplicación sin pantalla interior, y los equipos residenciales también pueden llamar a la aplicación celular directa sin un equipo interior. Continúo, tenemos el modelo E11R, que es muy similar al R20A, tiene el lector de tarjeta de bifrecuencia con un botón de llamado directa, tiene dos entradas a relé, dos salidas a relé, o sea que podría comandar una puerta de calle y un portón, o dos puertas, por ahí tienen dos puertas, tiene una primaria, viene en calle, y una puerta dentro del edificio o de la casa, podría controlar esas dos puertas. Lo único que, la única diferencia es que es una carcasa de plástico, pero es IP65, puede trabajar en el exterior perfectamente, y después tenemos por último el modelo E21, que está en las dos versiones, E21B, cuenta con cámara para videollamada, y el E21A, que es solamente audio, este modelo, vamos a verlo después, pero es muy aplicado, nosotros lo aplicamos en las soluciones de emergencia de Signos Electronics, la cual tenemos varios modelos de totems, donde realizamos llamadas de emergencia a un centro de monitoreo, bueno, ahora vamos a repasar un poco, pero también tiene dos entradas de alarma, tiene la cámara, el modelo con cámara, altavoz y micrófono incorporado. Ahí vemos que también no tiene lector de tarjeta. Y por último, tenemos los modelos de unidades interiores o receptores de la llamada, vemos que tenemos el modelo C317, que es el modelo Android con pantalla de 10 pulgadas, los mismos van a ver que todos los modelos de ACUOS de la serie C tienen ocho zonas de alarma, o sea que puede funcionar como panel de alarma para armar y desarmar, vinculado con sensores cableados, tiene una salida de relé para poder controlar una puerta o cualquier accionamiento dentro de la casa que quieran, lo pueden utilizar, y también tiene una entrada de bell, o sea que si nosotros ponemos en el ingreso al departamento o a la vivienda un pulsador, podríamos hacer que suene la pantalla como timbre, por si nosotros pusimos el intercomunicador en la calle, después por ahí la persona ya ingresó dentro de nuestra vivienda y nos tiene que avisar que ya está dentro, podemos poner y cablear un pulsador de timbre para que nos haga un ring en la pantalla y sabré que la persona ya está en ese lugar. Después tenemos la pantalla C313, S que en este caso sí es Linux con una pantalla de 7 pulgadas, lo mismo, tiene 8 zonas de alarma, también en esta pantalla vamos a poder visualizar cámaras IP que estén en la red o canales de un DVR, eso sin importar la marca ni el modelo, ni de las cámaras IP ni de los grabadores, ya que lo va a hacer por el protocolo RTCP y en algunos casos sí lo hace por un BIF. Después tenemos la pantalla C312A que es un panel completamente táctil que es el que vamos a estar sorteando en el día de hoy al final del webinar entre las personas que estén online. Este panel está bueno ya que es Bluetooth y es Wi-Fi, incorpora esas dos tecnologías directamente en el panel, lo único que es solamente audio pero podría funcionar muy bien en algunos lugares que por ahí no necesiten video o quieran algo un poco más económico lo van a poder utilizar y es muy estético ya que es muy pequeño y tiene una estética que es agradable. Y por último agregué un teléfono de Signus, el teléfono de Signus que tiene cámara y pantalla táctil ya que puede trabajar de la misma forma, se puede comunicar con los frentes de calle por IP o por SIP si hay una central telefónica recibiendo el video y si también podría comunicarse con otro teléfono por ejemplo para hacer una videollamada eso podría funcionar también y se puede dar de alta el teléfono como una recepción o un conserje lo podría utilizar. Acá hice una dejé una presentación del teléfono que bueno sirve como monitoreo también ya que podríamos visualizar cámaras que estén en la red de la misma forma que con las pantallas en este caso el teléfono tiene una salida HDMI para replicar con una tele por ejemplo y vamos a estar viendo replicando la pantalla del teléfono es un teléfono Android también o sea que vamos a poder descargar aplicaciones de monitoreo por ejemplo para hacer una grilla de cámaras eso es totalmente viable y después tiene bueno 140 botones de acceso rápido lo cual nosotros podríamos lo utilizamos en telefonía para llamar a contactos internos o teléfonos de la red o podríamos visualizar directamente desde esos botones rápidos canales de un de un grabador o una cámara IP que esté en la red lo mismo podría también por DTMF realizar accionamientos del frente de calle nosotros por DTMF podríamos abrir la puerta de uno de los intercomunicadores y nada es una pantalla táctil de 7 pulgadas que ya lo comenté y soporta hasta 6 líneas zip si lo usan en ese formato y por último la aplicación móvil que voy a hacer algunas aclaraciones que por ahí no tuvimos tanto tiempo el jueves pasado bueno primero repaso las características que podemos obtener una vista previa del video sin contestar nos llega la llamada del celular tenemos una vista previa a ver de quién está podemos contestar o no si contestamos confirmamos las videollamadas o sea que estamos en videollamada con la persona que estaría en nuestra vivienda o nuestro departamento como si nosotros estuviéramos arriba porque él no sabe dónde estamos podemos si queremos desbloquear la puerta tiene una una función que nosotros configurándolo podemos desbloquear esa puerta o la puerta que nosotros querramos directamente desde el celular podemos permitir enviar un acceso a una llave virtual podemos enviar un código QR o un pin para la persona que está ahí para que esa persona pueda abrir la puerta directamente desde el lugar vamos a tener envío de notificaciones van a llegar notificaciones al celu si nos llega una llamada o lo que suceda todo va a llegar como notificaciones push a la aplicación y por último vamos a tener registros de el control de acceso de las aperturas de puerta que se van a ir generando las vamos a tener almacenadas directamente en la aplicación como mencioné antes la aplicación funciona tanto para multifamiliar como para unifamiliar tengamos o no tengamos unidades interiores o sea que puede funcionar un portero multifamiliar directamente con aplicaciones celulares de todos los departamentos de todos los usuarios va a funcionar si nosotros ponemos un intercomunicador residencial va a poder funcionar contra la aplicación directamente y si luego la persona quiere agregar una pantalla interior también va a funcionar la pantalla interior configurándose que llegue por ejemplo primero la llamada a la pantalla si nadie responde se derive a la aplicación celular hablando un poco de los costos lo único que a Qbox ofrece es un costo por único pago de por vida de 10 dólares masiva para poder habilitar esta aplicación por departamento o sea que 10 dólares por departamento para poder activar y habilitar este P2P de la aplicación que va a poder permitir descargar hasta 4 aplicaciones por departamento o por vivienda en el formato unifamiliar si nosotros pagamos esos 10 dólares de mantenimiento del servidor tampoco es tanto costo se puede llegar a amortizar en el mismo costo del equipamiento o bueno no es significativo vamos a poder habilitar en esa vivienda hasta 4 aplicaciones 4 integrantes de la familia que puedan tener permisos bajo esa misma numeración bajo esa misma llamada va a llegar a una llamada simultánea hasta 4 aplicaciones si se quiere agregar aplicaciones se puede agregar o en un edificio cada departamento cada piso va a poder tener acceso hasta 4 aplicaciones con ese costo que ofrece la aplicación de ya bueno acá vamos a hablar lo que nos compete el día de hoy que son las soluciones que tenemos de intercomunicación como ahí fuimos hablando un poco de la parte residencial la parte multiresidencial algo comercial para oficinas que tenemos algunos gráficos y seguridad en espacios públicos que ahora vamos a ver que que tenemos primero la solución residencial bueno básicamente es lo que por ahí conocen un intercomunicador en calle que puede ser alguno de los modelos que vimos recién pueden poner pantallas interiores una dos o hasta ocho como venimos hablando con derivación de llamada de la aplicación celular con visualización de cámaras IP que estén en la red por ejemplo le ponen cámaras IP sueltas y podrían visualizarla desde las pantallas interiores de cualquiera de las dos o de cualquiera de las ocho pantallas que pongan vemos que el intercomunicador de calle va a manejar la apertura de la puerta en este caso casi todos los residenciales manejan hasta dos puertas o sea que podrían manejar una puerta una reja de calle y una puerta principal y vemos que las pantallas interiores podrían manejar sensores para funcionar como panel de alarma o realizar alguna automatización en lo que es la pantalla Android si vemos la solución multiresidencial que está más aplicado a lo que es un edificio vemos que ahí tenemos el intercomunicador R29 que tiene reconocimiento facial puede controlar hasta tres puertas hay un ejemplo de una puerta principal y una entrada de vehículo o una cochera podría también manejarla al mismo frente con un lector adicional de tarjeta por ejemplo vemos el teléfono T600 que funciona como conserje o como seguridad si tiene seguridad ese edificio podría funcionar de esa forma para reenviar llamados a los a las unidades funcionales después vemos que en las unidades interiores vamos a tener diferentes pantallas cualquiera de los modelos de pantallas o podrían poner un teléfono también o la pantalla que es solo audio también podría aplicar con la posibilidad de agregar interfaz de sensores para funcionar como panel de alarma o alguna automatización como se muestra ahí encender alguna luz ahí justo Fernando nos deja una pregunta que sí en el caso de lo que es derivación de llamada necesitamos sí o sí una central una central telefónica para que la llamada principal llegue al teléfono de 600 y el teléfono ahí pueda derivar de la única forma que deriva así en la función de conserje o en la función de seguridad que primero tienen que hablar con el seguridad o con el conserje y luego deriva a los departamentos si necesita una central de otra forma tendría que ser una llamada directa y después vemos que bueno obviamente por cada departamento vamos a poder tener la derivación ahí sí la derivación automática a una aplicación tenga o no tenga una pantalla interior como lo claré antes y obviamente si el edificio tiene cámaras IP en espacios públicos o en espacios comunes podrían visualizar esos canales en las pantallas interiores acá hay un caso también de multiresidencial pero de casas bajas por ejemplo un barrio cerrado o un lugar donde haya varias viviendas en una misma en un mismo terreno por ejemplo y ahí vemos que por ahí tiene una entrada en común que podemos poner otro de los modelos de intercomunicadores multiresidenciales controlando hasta tres puertas ven que maneja una barrera por ejemplo también con una garita de seguridad con un teléfono que ahí en ese caso también necesitaría una central telefónica si quieren derivar o no necesitaría central si no hay seguridad y los llamados son directos desde la intercomunicación intercomunicador de calle a las viviendas podría llamar directamente a las pantallas o al panel como vemos ahí que hay un panel de solo audio después además cada propiedad podría tener un intercomunicador residencial o sea que nosotros primero se comunica con nosotros desde el frente de calle de la entrada principal luego se le da el acceso una vez que llega a nuestra unidad podría con los modelos residenciales realizar otra llamada para avisarnos que está en la puerta del lote o en la puerta de la casa ven ahí también que bueno hay una imagen de un domo se puede integrar tranquilamente para que se visualicen los espacios en común que tengan lugar para que desde las pantallas interiores nosotros podamos visualizar estos canales y hay un tótem de emergencia que voy adelantando algo respecto de los tótem de signos electrones que implementamos con los modelos de portero de E21 que tienen cámara que es un botón que nosotros por ejemplo podríamos tener en un espacio en común como puede ser hay siempre por ahí en estos lugares hay centros de juegos o una plaza o diferentes sectores en común que podríamos tener este botón de emergencia para que por ejemplo se comunique con la guardia o con la garita de seguridad para informar una situación lo que sea nos podríamos intercomunicar de forma directa con esta garita de seguridad o sea que ven que es integrable con diferentes dispositivos o diferentes aplicaciones en diferentes lugares dentro de un barrio cerrado o dentro de un edificio por ejemplo si avanzamos acá tenemos una aplicación en oficina ven que también tenemos un intercomunicador multiresidencial para poder hablar directamente con porque por ahí ven en un edificio y comparten diferentes oficinas entonces podríamos comunicarnos con cualquier piso de cualquier empresa y hablar directamente con el lugar que nosotros queremos hablar también ahí ven que tenemos ahí se muestra la central telefónica para integrar todo por sí por ejemplo entonces el portero funcionaría como una unidad o un interno de esa de esa empresa y ven que adentro del edificio ahí tenemos un portero de un R20A que lo que funciona de la forma para llamar a oficinas privadas por ejemplo nosotros ingresamos desde la entrada principal subimos por un ascensor o lo que sea llegamos a una oficina privada ahí nos encontramos con otro intercomunicador para que con video llame una pantalla interior que va a estar dentro de ese lugar y puedan verificar que somos nosotros quienes estamos frente a esa puerta y ahí bueno realizar la apertura de puerta de la pantalla o mismo llamar directamente a una aplicación celular obviamente que ahí también vamos a tener la visualización de cámaras IP que están en la red desde quien tenga permiso desde quien se configure se puede configurar desde la oficina privada que se puedan ver las cámaras que están en la calle por ejemplo o las cámaras que están en el hall de entrada como se ve ahí en la imagen o puede también integrarse con teléfonos que tenga esta empresa esta oficina con teléfonos internos de los mismos empleados de la recepción por ejemplo para hacer alguna intervención o mismo con el grupo de ventas por ejemplo para redireccionar un llamado directamente a esa persona y acá hay una solución de oficina remota que fueron son casos consultados hoy en día ya que por ahí no hay gente en alguna oficina remota o en algún galpón o en algún depósito se puede llegar a poner un intercomunicador en ese lugar por ejemplo en un depósito que tenga que ir un camión a descargar entonces cuando el camionero llega va a comunicarse directamente por uno de los porteros que son multiresidenciales para llamar a un teléfono o a una aplicación celular o a una pantalla interior de un seguridad que puede estar en otro lugar no hace falta que esté en el mismo lugar nosotros lo podríamos comunicar por red a cualquier sitio este portero de calle y ahí bueno anunciarse y le podrían llegar a generar la apertura de puerta por DTMF o el camionero directamente ni siquiera sin comunicarse podría generar la apertura por una tarjeta ven que tenemos los modelos ahí que tienen lector de tarjeta o sea que esta persona podría generar la apertura de puerta directamente sin que nadie le abra o sin depender de nadie obviamente en ese caso los intercomunicadores van a guardar esos registros de apertura de puerta vemos algunos casos que podríamos hacer una videollamada directamente con paneles desde pantalla a pantalla podríamos realizar una llamada también bueno ahí ven diferentes casos que por ejemplo ahí yo di un caso muy específico pero podríamos comunicar desde ese intercomunicador a un call center para que nos atienda cualquier operador si hay mucho tráfico con diferentes teléfonos como pueden ver ahí eso lo vamos a lograr mediante lo que es una central telefónica mediante SIP o podríamos ir a un centro de monitoreo por ejemplo podríamos poner un pulsador en algún sitio que necesite ser monitoreado por un centro de monitoreo y ahí recibir la llamada y tomar la acción de generar la apertura de puerta de hacer un anuncio al camionero que en ese momento no puede ingresar o que hay un camión adentro que tiene que esperar lo que sea puede comunicarse directamente estando desde otro lugar sin estar ahí físicamente ¿no? por los intercomunicados obviamente también hay un caso de aplicación que es atención al cliente que se puede lograr con por ejemplo dos teléfonos T600 o dos pantallas de las de 10 pulgadas que tienen cámara frontal para hacer una videollamada o sea que nosotros podríamos ver al operador y el operador podría vernos a nosotros para para validar eficientemente qué es esa persona o sea que esa aplicación de videollamada remota también se podría lograr con un escenario similar a lo que estamos viendo y por último tenemos la seguridad en espacios públicos que acá están los modelos de Totem que les comentaba de la de la marca Cygnus Electronics que hemos implementado con con estos videoporteros bueno hay varios modelos que van a van a depender de la estructura ven que ahí hay un modelo que tiene una puerta frontal para poner un kit de emergencia médica o puede ser un defibrilador que se pueda abrir remotamente desde el lugar que respondan desde el centro de monitoreo eso está implementado aquí en el municipio de General Rodríguez y hay un caso más que ahora lo voy a nombrar entonces desde el centro de monitoreo reciben una llamada por ejemplo comentan que hay una emergencia médica entonces podrían generar la apertura de esa puerta frontal remotamente para tomar ese kit ese botiquín o ese defibrilador para socorrer a la persona que esté en problemas hay varios modelos como les comentaba según la estructura hay uno que es un es un este Totem para aplicación en estructuras existentes que es el modelo que hemos lanzado para paradas de colectivos seguras que ahora lo vamos a ver el modelo TM100 y el modelo por ejemplo que está ahí que no tiene puerta interior puerta frontal ni tiene domo también va a trabajar de la misma forma es una videollamada que envía al centro de monitoreo a una oficina policial también lo puede enviar o algún lugar donde se reciba esa llamada y podría interactuar con la persona que está enviando la llamada bueno puede ser aplicable en diferentes lugares en espacios públicos como puede ser en shopping en escuelas en paradas de colectivos como dijimos en paradas de trenes en plazas que tenemos un caso a continuación que es uno de los casos de éxito que hemos tenido en el municipio de Quilmes han instalado han desarrollado un proyecto de plazas seguras y han instalado varios de estos intercomunicadores y de estos Totem como pueden ver ahí que de la misma forma puede comunicar con una oficina policial con un centro de monitoreo o por ejemplo si hay un guardia en calle podría tener la aplicación celular y trabajar directamente con la aplicación celular y este guardia recibir la llamada o el evento directamente al teléfono y acercarse al lugar ahí a la derecha aquí abajo ven que ahí están los dos modelos el TM100 es el dispositivo para aplicaciones en estructuras existentes que tenemos un caso de éxito aquí en General Rodríguez de varias unidades distribuidas en el municipio y al lado tenemos el T1200 ya famoso que hay varias implementaciones con la puerta frontal para el kit médico como comenté bueno esto ha sido todo por parte de la presentación de las diferentes soluciones integraciones de video control de acceso y audio directamente desde los intercomunicadores así que les agradezco a la participación a los comentarios que fueron dándonos ahí está mi correo electrónico para si quedó alguna consulta o tienen alguna duda pueden contactarse directamente con nosotros les comento también que todos los dispositivos que fuimos mencionando tanto los intercomunicadores pantallas interiores totems están disponibles en Big Dipper para la venta directa tenemos stock inmediato así que pueden comunicarse con su agente de venta o su canal de distribución para hacerse de los productos sociales como punto acciones sobre las hostellas de las tiendas que han utilizado en las tiendas de las tiendas para hacerse enнуliga край Prado Gracias.